¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otras calamidades que se han dado, el envío de soldados, de efectivos militares, ¿no? Dijeron por ahí, después del niño ahogado tapan el pozo. La estamos presentando ya ahí en la página, en la portada. Pues esta captura de estas personas presuntamente integrantes del grupo delictivo Zetas y que, bueno, pues, según son los autores materiales, los detuvieron. Y, bueno, un ratito le digo, bueno, uno no entiende por qué a veces, a veces, este, detienen muy rápido a las personas, encuentran huellas en los vehículos que abandonan los delincuentes y en otros no. Y más o menos casi siempre operan igual los delincuentes porque, como saben, que en este país muy pocas veces se utiliza la tecnología o los recursos que hay para atrapar a los delincuentes, pues ni usan guantes ni se preocupan de andar dejando huellas ahí en los, en los, este, en los carros. Pero en este caso, en fin, los atraparon, bueno, qué bueno. Ojalá y no sean chivos expiatorios y lo digo sin ningún ánimo de ninguna especie. Pero, bueno, pues, ojalá, ojalá y así sea, ¿no? Bueno, pues, este, ahora sí vamos a dar inicio al, al tema que tenemos preparados para, para ustedes en este día. Y le vamos a dar aquí de vuelta la cámara, perdón usted. Y, bueno, pues, damos, damos inicio a este podcast de este día. Ojalá, pues, ya, este, los últimos de la, del mes, este, se fue rápido, ¿no? Se fue rápido este año, pero, bueno, pues, así es, así es, ¿no? Oiga, fíjense que, este, pues, pasando a otro asunto, ya ves, este, que allá en la capital del país, en el Distrito Federal, por fin, después de muchos años, fue liquidada la compañía de luz y fuerza del centro, que era la compañía que daba, o, este, suministraba la energía eléctrica a los hogares, a los negocios, a la industria del Valle de México. Bueno, pues, este, la liquidan, este, según que era inoperante, que era, este, pérdidas para el gobierno, en fin, ya sabe usted todo lo que, lo que se dijo. Y, bueno, pues, la liquidan y la empresa que ahora da ese servicio, ahí, a, a la Comisión Federal de Electricidad, al Valle de México, es justamente la Comisión Federal de Electricidad, y ya están publicando ahí algunos medios, que han subido 90% las quejas. ya hay, eh, declaraciones de los funcionarios de CFE, que se va a atender, una por una, cada una de las, este, eh, denuncias, de las quejas que se presentan, y, bueno, pues, esa aquí ya no la sabemos de ida y vuelta, ¿no? Y le digo, lo curioso es esto, ¿no?, de que ahora ya tienen allá el problema de los recibos locos, este, personas que pagaban 100, 200, 300 pesos, hasta les llega de 1,000, 1,500, 2,000, hasta 3,000 pesos de luz, y mire que el clima por allá no es como acá, eh, acá hay una, hay una justificación, y no es, estamos diciendo que allá les cobren más y aquí menos, no, no estamos diciendo eso, pero aquí hay una justificación de supervivencia, perdón, que es, este, justamente, pues, que tiene uno que vivir con aire acondicionado en sus casas, o sea, aquí no es lujo, es una, es una necesidad, ¿no? Luego salen expresiones muy desafortunadas, como aquí es de que, bueno, cuando no había aparato de refrigeración, ¿cómo le hacían? Pues, a mí no me importa cómo le hacían, digo, para eso es la tecnología, para eso es, este, la electricidad, patrimonio nacional, hombre, pues, si no es negocio, pero ya ve estos gobiernos que, que quieren hacer, este, de la actividad pública, de la actividad de gobierno, quieren hacer negocio, que haya dividendos para esas empresas, y bueno, pues, si pierden, pues, perdieron, pues, ¿cuál es la bronca, no? Bueno, subsidien, le bajen el sueldo, o a ver qué hacen los gobernantes, pero, pues, resuelvan la situación. Bueno, el asunto es de que no hay justificación para que en aquellas altitudes lleguen esos altísimos cobros. No hay justificación, ¿eh?, porque, pues, allá rara es la oficina, generalmente las de gobierno, son las que tienen aire acondicionado, y no se necesita, ¿eh?, es, este, cuando allá están a 28, 29, 30 grados, uy, es un calorón, ¿no?, cuando aquí apenas, apenas estamos agarrando, este, sabor a la temporada de calor, ¿no?, pero, en fin, como le digo, ¿no?, cosa curiosa, ¿no?, apenas llega al Distrito Federal, la llamada Comisión Federal de Electricidad, y ya empiezan las protestas, ya empieza la gente a decir, bueno, pues, ¿cómo es posible que ahora me llegó tanto de luz? En fin, pues, a ver, a ver en qué, en cuánto tiempo resuelven, y si resuelven, y si les hacen caso allá, ¿por qué acá no? Y esto, pues, obviamente va a despertar conciencias, va a despertar, este, pues, el interés en solucionar esto, y, y bueno, pues, a ver, a ver qué sucede con esto, hay que estar pendientes, y, y bueno, pues, ahí está, ahí está la prueba fiaciente de que la Comisión Federal de Electricidad se hace cobros indebidos. Le agradezco muchísimo el favor de su atención, mi nombre es Martín Bojorquez, gracias, adiós.